La obtención del título sudamericano, que es lo que seguramente más nos convoca aquí, por la alegría, por la diferencia que hace tanto tiempo que no logramos en estas categorías, en más de 30 años, pero lo importante es que estos dos logros se podrían resumir, y seguramente si hablo yo o hablan 20 personas más aquí, en una palabra que es agradecimiento y muchas gracias a todos. La verdad que es un momento único e inigualable, que intentamos disfrutarlo en cada momento, con la responsabilidad que llevo a vestir esta camiseta, lo hicimos cada partido con orgullo, y hoy por hoy podemos decir que somos campeones después de tanto. Agradecerles a todos los clubes que nos forman a nosotros día a día, que hoy por hoy les podemos decir que somos orgullosos y nacimos y salimos de la cantera de nuestro club que nos formó. Gracias a todos los clubes por apoyarnos, como decía Nico, por nos acercar la cantera, y bueno, a todo el cuerpo técnico, a la directiva, a disfrutar más que nada, y bueno, gracias a todos. El reconocimiento y agradecimiento, por supuesto, no solamente a ustedes, que son los grandes campeones, que son los que nos defendieron en la cancha, y que todos vimos cómo nos defendieron, sino también, por supuesto, a toda la gente que ha trabajado a lo largo de todo este periodo, para llegar a esto, y para hoy hacernos, que han hecho posible que nos hagan vivir este momento. Quiero aprovechar el momento para decir que, desde el punto de vista futbolístico, ellos ya han demostrado sus capacidades, sus cualidades futbolísticas, pero públicamente quiero decirle que es ni más ni menos que la consecuencia, la calidad humana de estos 23 chiquilines, que supieron sobrellevar situaciones, distintas instancias, que se hicieron fuertes en momentos donde otros de repente flaquean, y esa calidad futbolística que todos vimos, aplaudimos, se ve multiplicado en lo que es este grupo, en lo que son sus vínculos, sus amistades, y este título se lo dedico a estos 23 leones, que la verdad, que fueron unos fenómenos. Gracias a todos.